De mi parte es que no asienta bien su golpeo, mi querido Robo, que tiene muy buenas comisiones de golpe, pero a veces lo siento como si lo estuviera calciando, como si lo estuviera pegando despacito. Tiene que plantarse mejor y dar el golpe con todo el impulso del cuerpo, porque como bien señalas, de pronto pareciera que no tiene esa potencia su golpeo. Ahí marcando con la mano derecha, mientras que Adriana Camao también es con muchas reservas en este primer capítulo y cuidado con tener la guardia ligeramente desmayada. Se lanza bien aquí Edivaldo Elindio Ortega, castigando a la región blanda. Acusó recibo del impacto Adriana Camao, que empieza a resentir ya el castigo del Indio Marco Barrero. Así es, Rodo, va yendo para adelante ahí Elindio Ortega, moviendo muy bien la cintura, tirando esa mano derecha para tenerlo ahí a la distancia, golpeando bien al cuerpo. Ahí va nada más, está esperando ahí Adrián Francisco una oportunidad para poder dar, pero va para atrás ahí, con las manos abajo, donde podría aprovechar Elindio Ortega. Se le ve con desconfianza a Adriana Francisco. Y los golpes que están llegando a destino final por parte de Edivaldo Elindio Ortega a la región blanda, están doliendo y están dejándose sentir la mano. El Indio bien, pero tiene que hacerlo mejor. Está en persecución de un filipino que va en retroceso y no lo alcanza. Hay que tranquilizarse, hacer pasos a los costados para cortar las salidas. Estamos entrando a la recta final de este primer capítulo. Dominio claro, absoluto, de Edivaldo. Pero esto apenas se está arrancando y... Somos Vax, Decate, round 2. Continuamos. La marca, la marca, la marca, que hace Marco Barrera Marcuse. Un buen episodio para Elindio Ortega. Fíjate que me gustó, por no hablar siempre, como que empiezo un poquito más para atrás, esperando. En esta ocasión, iba para adelante, tirando muy bien al cuerpo, agarrando cada oportunidad que tenía, un pasito lateral por ahí, para no dejarlo salir con un volado, rematando con óper. Fíjate que es lo que está haciendo diferente él, con ese nuevo cuerpo que trae, con ese trabajo que se le ve por ahí. Ah, o saque, o saque, o saque, o saque barro, que también te gustan mamaditos, o cómo está el volvido ahí. Un poquito por ahí, pero sí, ha sido muy bien, moviendo bien la cintura. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Ricardo Arredondo Jr., quiero recordar aquel campeón mundial y al comandante mayoral también que anda por ahí, viendo el boxeo. Un saludo también para Ricardo. Ricardo Arredondo. Tuve la oportunidad de boxear con él en el saque. Bueno, saludos para todos. Ya veis, ya me se les clupa Marco Barrera. Son los señores, a capana. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Diez puntos para Edivaldo Ortega, el indio. Nueve puntos para Adrián Francisco. El lunes comienzo aplicado. Una buena pelea. Híjole, mi champ, si a ti te hubieran metido base muscular, seguirías boxeando, carajo. Sigue trabajando ahora el indio Ortega. A la larga distancia, que es lo que le conviene. Pudieramos decir que Adrián Francisco... Creo que lo veo un poquito apresurado al indio, ¿no? No, 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 no veo... También son ganas. Bueno, sí. Y para el indio Ortega que habíamos visto, a este me quedo con este, por mucho. Está queriendo buscar la pelea. En iniciativa. ¿Qué te parece el cuarto garrito del cuerpo del filipino? No, el cuerpo del filipino. Puro pellejo, la verdad. Pero bueno, está haciendo lo suyo, Adrián Francisco. Venir desde tan lejos y venir a trabajar así. Caramba, cuidado con la cabeza. El indio me gusta lo que está haciendo. Presionándolo, tomando la iniciativa, atacando en terreno corto. Creo que si él soltara un poco el cuerpo, si destrabara la cadera, pegaría mucho más, Julio. Sí, lo dices bien, que siempre lo que yo le he reprochado. Como que no siente el golpe, no le da el giro a su cintura para que el golpe lleve mucho más potencia. Sí, Caramba, yo lo pondré a bailar al muchacho, a bailar un poquito de salsa, a tener tantita más alegría en las piernas para soltarse. Y evidentemente, la parte del tronco, eso es lo que necesita soltar para meter los golpes con el peso específico. Pero mira, Galito, si tú lo ves, Galito, como tiene los golpes, los tira solamente con las manos, con el giro con la cintura para que el cuerpo, para que el golpe lleve más potencia. Y con todo el peso del cuerpo, como bien lo dices. ¡Lama, te escucho! Ya tiene el timón de la pelea el indio. Tiene que, con sus envíos, llegar con más precisión, porque si no, ¿qué va a hacer? Tiene que pegarle a este filipino para ir definiendo la pelea. Sí, el filipino ha decidido boxear hacia atrás, tratando de no encontrarlo, queriendo no encontrarlo también. Tiene esa posibilidad de abrir más las piernas y entonces alejarse rápido. Pero el indio va encontrando poco a poco ese camino. Va metiendo los golpes importantes. Yo le pediría mejor al indio Ortega que ocupara más su brazo izquierdo, que es el que tiene más potente y el que verdaderamente hace daño. ¡Te escucho, Marco! Sí, lo dice el bien, y aparte, no por retearlo, estarlo cerrando para poder retirar el colado para los delba efectivamente de esta forma. Y rematarlo con otra mano, pero ahí va caminando para adelante, moviendo la cintura, golpeando el cuerpo, y vaya, vaya esa mano derecha. Ya lo tocó, ya puede empezar a encontrar otra vez un camino más fácil de manera recta, que es donde tiene que mandarlo. ¡Ay, tantito lejos se le desaparece! Justamente, dirían Francisco. Y el que está en estos momentos trabajando a la larga distancia es justamente, dirán Francisco. Se le está yendo ligeramente la paloma. Él necesita seguir con esta frecuencia de golpeo. Mucho más trabajo y me parece que poco a poco lo va a ir encontrando. Así que, va ahí, suena la capaña, señores. Se nos fue justamente este episodio. Round 3, regresamos. Vamos para el capítulo número 3, gran campeón mexicano con la tecnología Aztec y la mirada de Divaldo. Sí, fíjate, mira, veo bien al Indoorche, a tú, mi querido Ronaldo. Creo que le falta un poquito más de potencia en su golpeo. Lo veo un poquito desesperado. Debe empezar a golpear un poquito más el cuerpo y luego buscarlo arriba porque el filipino, aunque no viene en una gran condición física, tú, mi querido Ronaldo, se ve que tiene experiencia y lo está eludiendo solamente con pasos laterales o cabrando la cintura y el indio lo hace que se desespere y es por eso que el indio se está viendo un poco así como fuera de distancia. Creo que el indio debe tranquilizarse y meterse un golpeo al cuerpo. Un saludo para todo Clínica Baja del Sol, los que tengan por ejemplo de alcohol y drogas, ya saben, Clínica Baja del Sol, Culecán, Tijuana y Culecán. ¿Y próximamente? Próximamente ya veremos. Ya veremos. Bueno, mientras tanto veremos la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el indio Ortega, 9 puntos para Brian Francisco. El indio persigue un blanco que se le mueve mucho para su gusto. Tiene que saber que él lo tiene que resolver. tiene que tomar su ritmo. De pronto acelerado vemos a Edivaldo el indio Ortega. Tiene que tomar distancia, tiene que tomar el momento exacto para poder conectar a este Adrián Francisco que ha salido pues un peleador con un estilo un tanto complejo. No le ha representado una gran preocupación a Edivaldo el indio Ortega, pero tiene que ganar y además convencer y lucirse. Está en ese proceso el indio. Gran campeón mexicano. No, lo dices muy bien mi querido Rodo, la verdad, pero siempre le hemos exigido al indio Ortega que su golpeo no lleva potencia mi querido Rodo. Entonces, ¿qué pasa con sus entrenadores? ¿Por qué no lo forzan a que su golpeo sea con más potencia mi querido Rodo? Porque con todo respeto Rodo, así, así, no le alcanza mi Rodo para la durante pelea. Así es, no termina por plantarse al momento de soltar las combinaciones. Ahora lo hace, pero siempre está en movilidad y las piernas no están bien perfiladas, bien ajustadas para poder conectar con esa violencia que se requiere de Marco Barrera. Dime, Champ. No, perdón, Marco, porque es muy buen peleador, mi querido Rodo. O sea, es buen peleador, tiene todo ese muchachito, pero le falta, le falta apretar un poquito más los dientes. ¿Cómo lo ves, Marco? Sí, ahí estamos viendo cómo le está agarrando yendo para adelante, apretar un poquito, como dices, tal vez bien plantado o tal vez Cadet se dio un poco de pegada, pero sí, haciendo una buena pelea diferente a la que estábamos acostumbrados. Yendo para adelante, una más combinación de tres, cuatro golpes y antes lo hacía más pausado. Les quiero hacer la siguiente invitación porque los mejores eventos internacionales ocurren precisamente aquí en Azteca 7. Este domingo 28 de enero al terminar Hexatlón no te puedes perder la entrega de los premios a lo mejor de la música en el mundo. Los Grammys 2018 disfruta junto con Natalia Valenzuela, Facundo y Arturo López Gavito a los mejores artistas del momento. Bruno Mars, Luis Fonsi, U2, Sam Smith y más lo mejor de los Grammys 2018. Este domingo por Azteca 7 te damos de qué hablar. Se sigue sirviendo ahí Edivaldo, el indio Ortega, pero ya se acostumbró a ese nivel de castigo el filipino, ahora está pegando el filipino, cuidado, no vayan a sorprender al indio. Lo hace de manera desordenada, pero está soltando, ahí los golpes, se lanza con todo, aquí Adriana, Francisco, y Edivaldo tratando de... le conectaron, le parece, va a terminar el tercero así, a como puede.